Todo está resuelto, gracias a Dios. Señor, ¿se acuerdan con la gratuidad de la educación? ¿Perdón? ¿La gratuidad de la educación cuál es su postura? Bueno, la gratuidad de la educación está contemplada en la propia constitución. ¿En otras entidades también se está pugnando por la gratuidad de la educación? Es que la gratuidad está en la constitución, no tiene discusión. Gobernador, ¿va a haber algún operativo especial para la noche del 15 de septiembre en la municipio de Guerrero? Estamos viniendo de una reunión de seguridad que empezó a las 8 de la mañana. Está desplegada toda una operatividad, especialmente en las ciudades más grandes, en las ciudades turísticas como Acapulco, como Taxco, que tiene también una gran presencia turística. Hay que recordar que es un puente, va a haber movimiento, hay movimiento en las carreteras, seguridad en las carreteras, por supuesto, en el caso de Cihuatanejo, en el caso de Chilpancín. Hay todo un operativo para la atención a los temas de seguridad en las fechas del 15 de septiembre. Condenable a nivel internacional, señor Acapulco. Lo que adelantan lo entregará no gusta y no habrá partidas especiales para los ciudades. Pues yo no tengo otra opinión más que hay rubros que no los reclama el gobernador. Los reclama la gente que está en el campo, la gente que está en una colonia. A ver, obras como esta, ¿cómo las vas a hacer? Primer asunto. Segundo asunto, hay mucha necesidad de agua, de drenaje, carreteras, arreglar caminos. Ahora que he ido a las giras, en todos los pueblos te piden que les arregles la carretera. ¿Cómo lo vas a hacer? Gobernador, no importa que no... Yo creo que no es un asunto de lo que diga Héctor Asturillo, es un asunto de lo que opinan los pobladores. Como yo lo he declarado, el programa de escuelas. Si no quieren que se construya por parte de los gobiernos, que para nosotros ha sido muy importante ese programa de construcción de escuelas, que lo hagan ellos, pero que continúen. Porque es una enorme satisfacción que se les vea a los niños, a los maestros cuando les entreguen. Recorta presupuesto educativo, de infraestructura por parte del gobierno federal. Bueno, yo lo que creo es que ya he hecho mis comentarios el día antier, ayer, de qué es lo que veo respecto a los ajustes. Vale la pena que el Congreso Nacional, los diputados federales, pues ponderen qué es lo que van a hacer. Porque el Ejecutivo ya cumplió, ya lo mandó. Y el procedimiento, pues más o menos lo conozco, ¿no? Bueno, ahora lo que tiene que suceder es que en las comisiones tiene que haber una gran discusión respecto a cómo realmente quede el presupuesto, primero de ingresos y posteriormente el de egresos, que es el más piliado. Se ve que hay más recursos para el próximo año proyectados para Guerrero, pero a la Secretaría del Bienestar. Se está calenciando mucho recurso esta de casetas. Bueno, pues hay que tratar de encontrar un equilibrio, ¿verdad? Oye, gobernador, aumentó el precio de la caseta. Sí, hombre, qué lamentable. Oye, ¿cómo está el asesinato del fotógrafo? Bueno, se analizó. Yo le pedí, por ahí les va a hacer algún comentario el fiscal y también el secretario de Seguridad respecto a los dos municipios que se había dicho. Nunca hubo ningún comentario que se haya conocido respecto a algún municipio que no va a hacer grito. La información que yo tengo y he tenido es que en todo se va a hacer. El Estado está dentro de la normalidad, con acontecimientos tan lamentables como el del fotógrafo. Muy lamentable. Da pena, da vergüenza, pero tenemos que enfrentarlo. Y hay una determinación que le hemos planteado al fiscal hace unos momentos en la reunión. A cómo de lugar hay que detener a los que lo asesinaron.